A ver, ¿cómo está eso de que no todas las aves hacen nidos? Hola, bueno, aprovechando que estamos todos en casa, es decir, en nuestro nido, debo de contarles que a lo largo de su evolución las aves han tenido que ingeniárselas para encontrar un sitio donde poner sus huevos y cuidar a sus pollos. Y es que las aves son tan geniales que en vez de quedarse esperando a que la madre naturaleza les diera un lugar, ellas han puesto picos a la obra y han construido enormes e increíbles estructuras, que son sus nidos. Antes que nada, y para estar en el mismo canal, ¿qué es exactamente un nido? Bueno, la definición de inicio es muy sencilla. Un nido es una estructura hecha activamente por un ave o un sitio seleccionado por un ave, donde va a tener sus huevos y va a darles el cuidado parental a sus crías. De este modo, la función principal de un nido es tener un sitio seguro para poner los huevos para cuidar a los pollos. Es decir, que esté resguardado del calor excesivo del día, de la lluvia, que sea más difícil para los depredadores acceder a los huevos o a los pollos, y que en muchos casos también pueda proporcionar un sitio de refugio para los individuos adultos. Y aunque no tenemos muy claro desde cuándo, parece que este instinto de construcción de nidos viene desde muy pero muy atrás en el linaje de las aves. Y prácticamente todas las especies de aves vivas que tenemos en el planeta construyen algún tipo de estructura como nido. Desde los apartamentos súper complejos de los tejedores sociales en África hasta, bueno, poner un huevito en una rama. Y sí, te estoy hablando a ti, Yigisalva, y tu pequeño huevito en una rama. Y aquí es donde la cosa se pone divertida, porque hay casi tantos tipos y formas de nidos como especies de aves ahí en el mundo. Y en primera instancia los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los nidos donde ocurre la incubación sin el cuidado de los padres. Y por otro lado, los nidos donde los padres sí participan activamente en la incubación. Espera, ¿qué? O sea, ¿hay aves que no cuidan activamente a sus pollos? ¿Que no todas las aves cuidaban a sus pollitos activamente y los atendían muy bien y que de hecho el cuidado parental es una de las características más importantes de las aves como grupo actual? Bueno, sí, pero en realidad no. Permítanme presentarles a los megápodos. Megápodos, los seguidores del canal, seguidores del canal, los megápodos. Esta es una familia de aves que parecen unas gallinas extrañas que viven en Australia, en Nueva Guinea y en islas aledañas. Y tienen unos nidos súper extraños. Los megápodos construyen enormes montículos de tierra y hojarasca donde entierran sus huevos y dejan que el calor del sol y el calor producido por la descomposición de la materia orgánica los incube. Eso es algo que ningún otro grupo de aves actuales hace. Es más parecido a la forma de incubación que tienen los cocodrilos o las tortugas y no al resto de las aves. E incluso va más allá porque hay una especie que se llama macrocefalón maleo que escarba huecos en sitios con actividad geotérmica para que allí se mantengan calientes sus huevos. ¿No son increíbles acaso estos bichos? Los megápodos pasan cerca de 11 meses construyendo y cuidando estos grandes montículos. Pero nunca incuban directamente sus huevos, es decir, no hay una transferencia de calor entre el individuo adulto y el huevo. Y una vez que los pollitos rompen el cascarón, los padres no los atienden para nada. Y es que los pequeños megapoditos pueden valerse por sí mismos una vez que rompen el cascarón. En algunas especies incluso pueden volar a las pocas horas de nacidos. En fin, que los megápodos son unos bichos increíbles que me gustaría ver algún día cuando viaje a Australia. Algún día, algún día. Y bueno, aparte de la familia megapódide, todas las demás especies de aves entran en la categoría de nidos con cuidado parental activo. Es decir, que los padres incuban a los huevos y cuidan a los pollos. Y así, desde los tinamúes hasta las oropéndolas, todas las especies construyen o proporcionan un sitio para cuidar a su descendencia. A algunas especies de plano no leyeron el manual básico de construcción de nidos y dijeron que con poner el huevo donde sea iba a ser suficiente. Por ejemplo, Yiguis alba, que es un ave marina que anida en las islas del Pacífico Tropical y que literalmente pone un huevo sobre una rama. Y ya no hay más. O los tinamúes, que nada más medio limpian un pedacito de suelo y allí ponen sus huevos, que parecen de porcelana de lo bonitos que son. O uno de mis favoritos, el pavón cornudo, donde el macho se toma muy en serio esto de darle casa a su hembra y con sus amenazados kilos de esponjosidad y gordura, aplasta un pequeño espacio entre las plantas epífitas del bosque de niebla donde vive. Y ahí, sin más, entre unas hierbas aplastadas, la hembra pone y cuida al huevo. Algunas otras especies, como los playeros, sí leyeron el manual de construcción de nidos, pero pensaron que esto de andar recogiendo ramitas y tejiendo por ahí, pues como que no iba mucho con ellos. Así que mejor limpian un pedacito de playa arenosa, hacen una pequeña depresión en la arena y allí ponen sus huevos. Unos huevos que están tan bien camuflados que podrían pasarse por alto muy fácilmente. Y ese es precisamente el objetivo, ocultarlos de los depredadores a plena vista. Otros más, como las palomas, comenzaron a leer el manual de construcción de nidos y lo dejaron como a la tercera página y dijeron, está demasiado fácil, échenme para acá esa ramita. Y bueno, los nidos de las palomas, las chachalacas y algunas especies de cuclillos son estructuras muy simples de ramitas entrelazadas, que parecen ser muy endebles y frágiles, pero que cumplen su función. Y en el otro extremo, hay muchas especies de aves que se leyeron completito el manual básico de construcción de nidos y que luego se leyeron la segunda parte y hacen cosas increíbles. Los nidos de las oropéndolas, por ejemplo, que son grandes bolsas colgantes hechas de fibras vegetales entrelazadas. O también las grandes plataformas de las aves rapaces, como esta guillilla blanca, que pueden ser usadas año con año y con cada año que pasa se vuelven más grandes y voluminosas. Está también el pequeño Antoscopus minutus, un pequeño pajarito de África que construye una gran bolsa con una entrada falsa para despistar a los depredadores. O en Sudamérica está el hornero, Furnarius rufus, que construye su nido con barro. ¿Ven? Les dije que había una enorme diversidad de nidos de aves, desde los más simples hasta los más complejos. Y cada una de estas estrategias de anelación, por más simple que nos parezca, es el reflejo de una historia evolutiva que tiene muchas y muchas generaciones perfeccionándose. Es fruto de miles de años de adaptación a un entorno, aprovechando los recursos disponibles y las capacidades de cada especie. Como los pavones, que usan su propio peso para moldar un sitio. O las aves playeras, que a falta de muchos recursos para construir su nido, optan por ocultar sus huevos. Y a todo esto, ¿cómo es que las aves construyen sus nidos? No tienen manos, ¿cómo le hacen para hacer estas estructuras tan increíbles? Bueno, pues hay varias maneras. Por ejemplo, dentro del agua, los zambullidores van colocando hojarasca y lodo en algún soporte como una rama medio hundida, hasta conseguir una pequeña islita con una depresión en el centro donde pondrán sus huevos. Los más complejos, como los nidos de los tejedores o las oropéndolas, comienzan con puntos de anclaje en las ramas, donde, usando su pico y sus patas, las aves van afirmando de cierta manera las fibras vegetales. Y posteriormente, van entrelazando estas fibras vegetales, extendiendo cada vez más hacia abajo la estructura del nido. Otras especies hacen el típico nido estándar en forma de copita. Por afuera, estos nidos tienen material más o menos resistente, ramas fuertes, varitas, etcétera. Y por la parte interna, estos nidos tienen fibras más delgadas y suaves, ya sea pequeños trocitos de pasto, hojas, pelo de algunos mamíferos, algodón, etcétera. Y algunas especies, como los colibríes, utilizan tela de araña como adhesivo para unir todas las partes del nido. Las golondrinas y los horneros, por otro lado, recogen arcilla humedad de los charcos y la utilizan para realizar estas construcciones sólidas tan increíbles. Con su pico, le van dando forma a los nidos. Y una vez terminada la estructura, acarrean material suave para acolchar el interior. Son todos unos arquitectos estos bichos. Pero resulta que aún hay otra estrategia que las aves utilizan para hacer sus nidos y es hacer agujeros. Y sí, un pequeño hoyo en una pared de tierra, entre las piedras o en el tronco de un árbol, es un sitio seguro donde no te pega la lluvia, donde no te pega el sol y donde los depredadores no pueden llegar a ti tan fácilmente. Eso suena como el sitio ideal para poner un nido. Es una estrategia que realizan varios grupos de aves que no están estrechamente relacionados y eso es increíble. Por ejemplo, los paeños, que son aves marinas, excavan sus nidos en las islas en las cuales llegan a anidar. También aves como los martines pescadores, los momotos y los jacamares excavan sus nidos en paredes de tierra. Y casi siempre estos huecos de nido están cerca de las corrientes de agua. Esta característica de excavar los nidos, por ejemplo, le ha dado el nombre común de barranquero a muchas especies de momotó a lo largo de la América tropical. Y también están los maestros indiscutibles de los nidos en cavidades. Los pájaros carpinteros. Ellos excavan activamente en los troncos de los árboles y crean cavidades profundas en donde pueden anidar y donde también se refugian. Así, a los carpinteros les llamamos anidantes de cavidad primarios porque ellos realizan estos huecos. Pero al realizar estos agujeros, los carpis proporcionan también un espacio seguro de nido para otras especies. Y esto da origen a unas interacciones increíbles entre aves y otros animales. Pues resulta que muchas otras especies, no solo de aves, sino también murciélagos, reptiles, insectos, etc. utilizan los nidos que los carpinteros realizan para refugiarse también. Así, los tucanes, los loros, los tecolotes, los azulejos, las titiras y un sinfín de especies más aprovechan estos huevos que, aunque ellos no construyen activamente, les sirven como lugar para depositar sus huevos y cuidarlos. A estas especies que usan huecos pero que no los construyen, les llamamos anidantes de cavidad secundarios. Y esta es más o menos una visión muy general de los diferentes tipos de nidos que utilizan las aves. O dicho de otra manera, las diferentes estrategias que las aves han desarrollado para poder asegurar su descendencia. Y hay tantos tipos de nidos que sería imposible contar a detalle la historia de cada uno. Pero hay algunos que me fascinan y se los voy a contar aquí muy brevemente. Por ejemplo, los nidos de las aves del género Ortothomus, que viven en Australia y en el sudeste de Asia. Parece que están cosidos con aguja y con hilo. Este género construye su nido en forma de copa y esto no tendría nada de extraño. Lo interesante es que el sitio en el cual anclan su nido son grandes hojas. Y para anclarlo a estas grandes hojas, los Ortothomus las agujerean y pasan por allí pedacitos de fibra vegetal. Y una vez hecho esto, instalan el nido. De modo que cuando lo ves, está cubierto de las hojas verdes. Adentro está la bolita del nido y parece que estas hojas tuvieran punteaduras de alguien que las estuvo cosiendo. Los ermitaños del género Phythornis son uno de los linajes más antiguos de la familia de los colibríes. Estos colibríes, relativamente grandes, de pico en general curvo y muy oscuros, viven en las selvas tropicales de América. Y sus nidos son muy particulares, pues los colocan en la punta de las hojas de las palmas. Tienen una larga colita que se prolonga un poquito más allá del final de la hoja en la cual están sostenidos. Y además, para sostenerse ahí, en el borde de una hoja, los ermitaños utilizan seda de araña para amarrar el nido a este punto de la hoja. Y aunque esta ubicación pudiera parecer un poco extraña, en realidad tiene mucho sentido, pues los ermitaños viven en selvas tropicales donde la lluvia es constante. Y tener un pequeño techo de hoja de palma los ayuda a mantener sus huevos y sus crías secos y calientes. Los vencejos de la familia Apódide son un grupo de aves que han evolucionado para una vida casi totalmente aérea. Prácticamente nunca se paran siempre, andan volando por todos lados y los únicos sitios donde tocan tierra son en sus lugares de descanso y de anidación, que suelen estar en cuevas, paredes de piedra detrás de cascadas, en acantilados muy altos, etc. Este tipo de sitios extremos. Y para hacer sus nidos utilizan un material poco común. Utilizan su saliva. La mayoría de las especies de vencejos utilizan su saliva como una amalgama para pegar un montón de ramitas delgadas que hacen una copita que está pegada a la pared de piedra, donde ponen sus huevos y crían a los pequeños vencejitos. Pero hay especies que han llevado esto de la saliva a un punto extremo. En África vive Cipsiurus parvus, un vencejo que anida en las hojas de palma. Y este vencejo coloca su nido de manera casi vertical y usa su saliva para pegar sus huevos al nido. Huevos pegados con saliva. Es que es increíble eso. Y como si no fuera poco, hay otro vencejo más que se llama Aerodramus fusifagus y vive en el sudeste de Asia. Este vencejo anida en cuevas y construye el nido enteramente usando su saliva. Es que eso es increíble, el vencejo ya trae integrado su material de construcción de nido. Incluso se considera que estos nidos de saliva son un manjar en el sudeste de Asia. Y bueno, todo esto que te cuento parece venir de lugares al otro lado del mundo y de selvas impenetrables. Pero también en nuestro entorno urbano las aves se las han ingeniado para seguir construyendo sus nidos y reproduciéndose. Nuestros vecinos emplumados aprovechan los postes, los cables de luz, los tejados de las casas y los huecos dejados entre construcciones para encontrar sitios seguros donde poner sus nidos. Muchas veces pasamos frente de ellos y no nos damos cuenta que están allí. Pero ahí siguen y ahí permanecen con sus propias historias de construcción, compartiendo con nosotros un mismo espacio. Si tú por casualidad encuentras un nido, por favor no lo molestes y mantente a una distancia prudente. Usualmente las aves saben dónde ponen sus nidos y no es necesario removerlos para nada. Y bueno, esta ha sido la brevísima historia de los nidos de las aves. Espero que les haya gustado y si ustedes tienen algún nido favorito que les gusta, ya sea porque lo construyen de un modo particular, porque la especie es increíble o porque la estrategia de anidación es fuera de lo común, por favor comentenlo abajo en la caja de comentarios para que todos los que vean este vídeo también lo puedan conocer. Les recuerdo que por favor se suscriban al canal, compartan los vídeos, activen la campanita de notificación y también les den like. Como siempre no es en ese orden pero hagan todas esas cosas. Y si quieren apoyarme un poquito más para poder seguir creando este contenido y realizar vídeos más complejos que requieren invertirles más tiempo de elaboración, de grabación o incluso de grabación de especies particulares, por favor pásense también por el Patreon donde podrán decidir el destino de los siguientes vídeos del canal. Y bueno, sin más que decirles, salgan, ah no, esperen, no, ahorita no salgan, quédense en sus casas o observen las aves desde la ventana y cuéntenme qué especies ven desde allí. Por lo demás, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.